Buenos días, he encontrado chorcitos a 5 soles, vea. Increíble, vea. Más barato no vas a encontrar ni regalado, amigo, vea. Chorcitos a 5 soles, vea. Negro. Y hay negro, así como te gusta, vea. Negro, negro. El negro es Guasá. Mmm, yeah. El negro es Guasá. El negro es Guasá. El negro es Guasá. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les invito a esta bonita aventura. Nos encontramos en la Feria Mayanera, así es, acá en la Avenida Grau. Ahí tenemos los busitos, vea, los busitos para damas, vea. Amigos, buenos días. ¿Cuánto están costando los busos, por mayor? Bueno, ¿qué tal? Tenemos yoga para niñas. Estoy de 4 a la talla 16. Y tenemos un frato en el Teprín Pro. Por mayor, está a 12 soles por mayor. Hacemos, realizamos envíos a todo el Perú. ¿Haces envíos para la provincia? Sí, sí, realizamos a todo el Perú con 100% de confianza por la agencia de despreferencia. ¿Dónde estamos ubicados, amigos? Estamos ubicados con Avenida Grau, con Quirón, Huascara, en Valería del Anjado. Sí. Ah, ok, ok. Acaso hemos encontrado los polos, vea. Polos con bonitos diseños. Amigo, Antón. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. A ver, muéstranos, muéstranos. A ver, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Tenemos en el sistema de estampado de Nissan y varias modelos. Tenemos en el estampado de Australia, en Adidas, en T-Cur y en Fox. Tengo variedad de modelos ya, ahora voy a tomar guarda. ¿Dónde estamos ubicados, amigo? ¿Dónde estamos ubicados? En el Grau, en el de Huascara, en Valería Naranja, 484. 484, estamos 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Hacemos envío a Provincia. ¿Cuál es tu número para contactos, amigo? 953346233. Correcto, correcto. ¿Cuánto hizo que están los polos? Disculpa. 14 soles por mayor. 14 soles por mayor, ya saben, amigo. El material es algodón 20, no es reactivo peinado. Tienen variedad de estampados. Tenemos en bomber, tienen tallas y colores. Se le desmola, sale XL. Lo bueno es que los diseños son explosivos. El material es de dichar, no se quema, no se sale el estampado, nada. 100% este algodón peinado. Ya saben, amigo, pueden encontrar todo esto. Hay polos de diferentes modelos. También acá. ¿Qué es lo que estás ofreciendo acá, amigo? Buenos días. Buenos días, amigo. El no es busito, papá. Busito para damas. ¿Estos son polares, es así o me equivoco? Bonnie, este es la Bonnie, caserito de acá. Bonnie. Claro que papi. ¿Cuánto está costando, amigo? Así está costando 16 soles por mayor. 16 soles por mayor. Ah, barato nomás. Buen precio. Así palazo, te sale igual. Palazo de Enrique. De la red, de algodón, de la buena, original, bella. Para esas mujeres hermosas. Aquí está, güey. Si fuera, si es venta así por unidad. Que sale a 20. 20 solesito nomás. Esa mujer es hermosa que se quiere invertir su ropita. Ahí está, güey. Para que salgan hoy sábado. Potento. Ay, ay, ay. ¿Sabes cómo es, hermano? Ahí todo, 25 colores tengo. Tengo fucsia, negro, palo, rosa. Todo lo que desee. Aquí tenemos de todo. Con un tico boni también tengo. ¿Dónde estamos ubicados, amigo? Estamos aquí en Guacarán, Congrado. La Galería Naranja. Ahí estamos ubicados, papá. Aquí hay cosas. Lleguen. Que les vendemos todo barato. Dale claro ahí, cheferito. Amigos, he estado a punto de irme y he encontrado cazaquitas técnicas excelentes. Vean, vean. Qué bonitas cazaquitas. La noia. ¿Dónde más puedes encontrar esto? Acá, pues. ¿Para qué te vas a ir a Casanorte? A todos tú si lo puedes comprar acá. Míralo, mira. Mira, tremenda hermosura, ven. Checa, checa ahí, checa ahí. Mira, mira, mira ahí. Míralo, míralo. A ver así. ¿Qué es el color de acá? Hay blanquito. Negro. Y hay negro, así como te gusta. Negro, negro. Negro de Guacarán. Mira, ¿te puedes probar? Sí, sí. Lo voy a probar, a ver, lo voy a probar. Mira, a ver, así. Y por dentro es polar, elegante. Ahí está, ahí está. Ah, elegante, bebé. Y acá salgo de frente para el torno, eh. Ay, ay, ay. Amigo, ¿cuánto te está costando tu casaquita? Así te está, 35 soles por marido. 35 soles, amigos. ¿Dónde más? A lo que vas a comprar, a 80, 100, 120 soles. En Saga Falabella, 35 soles. Baratito lo más. Ah, 35 soles. Lo compras ahora y a tu vecino lo vendes a 50, 60, 70. ¿Y cuánto te gana? Ay, este es el de bolsillo. Si te llevas al dueño, te sale más barato. Mira, tiene color, tiene colorcito, ¿sabes? Tiene color blanco, tiene color rojo. Azul. Según tu estilo, lo que tú quieras, bebé. Ah, elegante, bebé, amigo. 35 soles. Aprovecha, aprovecha. Que se acaba, se acaba y ya, ya. Ya fuiste, bebé. 35 soles. Mira, qué bonita casaquita. Elegante, bebé. Burro, da tu número, burro, para que te escriban. Amigo, ¿cuál es tu número para el contacto, sabes? Mi número es el 977 87 19 09. Ya. Así es, ya escucharon. ¿Haces envíos a Prodicha? Claro. A cualquier parte del planeta, amigo, del universo. Es mi modelo. Acá he encontrado modelitos como para... Mujer, mira, bonito modelo. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos están los politos? No sé cómo decirle. Este es polito en Begirip. Están a 12 soles por mayor. Y en Viscosa Nacional también preparado. ¿Haces envíos a provincias, señor? Sí, también hacemos a provincias. A todos lugares. ¿Cuál es su número de contacto, disculpe? Ay, ahorita me... Me busco mi número de contacto. Ok, ok, no se preocupe. Hay en Viscosa también, así, en Viscosa Nacional. Y este, ¿cuánto está costando, disculpe? 15 soles, 14 soles, depende del... ¿Cómo se llama? ¿Depende el modelito? Ajá, depende del modelo. Ah, mira, bonito modelo, ve. Barato, nomás acá dejamos por mayor. Ya saben, amigos. ¿Dónde nos encontramos? Esta es la Feria Mayanera. La gran Feria Mayanera. Desde las 5 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Van a encontrar ropa barata, calidad, barato, barato, barato. Nada más. Así es. Mi número es 94-57-83-075. Pregunta por? El señor Daniel. Señora Daniela. Señor Daniel. Señor Daniel. Sí, él es el que más hace los precios. Ah, ya, ok, ok. Ya saben, amigos, ve. Bonito polo. Para dama. Hacemos en Viscosa Nacional, en toda la tela que esté de moda. Ah, excelente, excelente. Hemos encontrado ropa deportiva para dama. Diferentes colores. Buenos días. Cuánto está costando los polos para damas, ah? A 10 soles. A 10 soles. Sí. Tiene todas las tallas. Todas las tallas. Hacen envíos a provincia también? Sí. Hago envíos. Ahorita vuelvo. Hay colores. Hay modelos. Entonces, acá hemos encontrado pantalones palazos, ve. A ver. Palazos es Cuba. Cuánto es? 18 por mayor. Hay por talla. Es por mediano y L. Está saliendo en tendencia, de moda. Fue en acabado. ¿Hacen envíos a provincia? Claro. Hago envíos a provincia. Ah, ya saben, amigos. Es posible. Y tiene dos. El número es 92, 97, 84, 98, 90. Ya saben, amigos, ve. Y tiene todos los colores de todas las tallas. Así es. Seas gordita, seas gordita, seas flaquita, no hay problema. Sí, soy de niños, modelito de símbolo 9. ¿Cuánto está costando el chorcito por mayor? Disculpe, buenos días. A 8 soles. De la talla 4 hasta la talla 14. De la talla 4 hasta... Hasta la talla 14. Hasta la talla 14. Increíble, eh. Hay chores. Esta casaquita, ¿cuánto está costando? Este es este, también polar por dentro. Sí, polar también es, amigos. Para dama a 25 soles por mayor. Para dama a 25 soles, amigos. Veanlo. Es un mediano el. Ah. ¿Puede abrirlo, por favor? Para que lo puedan ver. A ver, ¿puede abrirlo? Ya ves. Y es polar, amigos. Es polar por dentro. Y es a 25 soles el precio. ¿Qué más barato vas a encontrar? Vean, amigos. Hay chores de damas. Chorcito de damas. ¿Y este chorcito a cuánto está costando? A 8 soles por mayor. Small, mediano, N. ¿8 soles por mayor? Ya saben, amigos. Si tienen una plata y no saben en qué invertir. Ya pues. Pónganse las pilas y vengan a la feria mañanera. Acá hay bastante ropa, ve. Chores a 8 soles. Barato, económico. ¿Dónde más vas a encontrar así, pues? Chores de caballeros. ¿Y así a cuánto está costando, señor? A 10 soles. De la nova. Small, mediano, N. 10 soles. De la nova. Chores de hombre. A 10 soles. ¿A dónde se le puede contactar, señor? Disculpe. 9, 42, 38, 51, 53. Pregunte por? La señora Marlene. La señora Marlene. Sí. ¿Hace envíos a provincia? También. ¿Cuánto está costando los buzos de franela, no? Sí. Son franelas reactivas a 20, 21, caballero. Son unos joggers clásicos. Ah, están solo 16 soles. Lo que tú encuentras en Gamarra, 22, 24 soles. Acá lo encuentras a 16 soles. ¿Son reactivos? Sí, son reactivos. Si quiere decir reactivo, es una tela que no despinta. Cuando la tela es peinada, quiere decir que es una tela. Es una tela suave, ¿no? Esta tela es 90% algodón y 10% poliéster, ¿no? Por lo general, la tela siempre es 50-50. Esta tela es 90% algodón. Es una tela franela, reactiva, peinada. Tienes en este modelo clásico, con liga y la basta. Tienes el nuevo modelito, que es con rip y con la vena, ¿no? Al medio, que está costando 18 soles. Hasta solo 18 soles. El modelo Palazzo, que te da de modo ahorita, con la Marlene, contras a 25 soles. 18 soles por mayor. Todo precio por mayor. Hacemos envíos a provincia, a todo el país. Trabajamos con todas las cuentas. Yape, Plin, PSP, Interdam. Nosotros somos de la marca Entredamas. Acá mi tarjetita, por lo cual lo tengo. Tenemos nuestra página de Facebook. Síguenos también en Instagram. Somos de la marca Entredamas. Entredamas. Sí, de David Pupuche. Tu número de contacto es el 994-389-795. Así es. Preguntas por David Pupuche. Así es, hermano. Excelente, amigo, ya sabes. Tenemos una tienda física en Guachipa, en la Feria Mañaner, el Palacio de la Moda. Y acá también, que estamos también en las mañanas, en esta Feria Mañaner. Excelente, excelente. Ya saben, amigos, hace envíos a provincia. Eso es lo mejor de todo. Todo el país. Así es. Amigo, he encontrado ropitas para los nenes consentidos del hogar y para las nenas consentidas del hogar. Así es. Miren, bonitos politos. Vean, vean, bonitos. Así es. Buenos días. ¿Cuánto están costando los polos? Buenos días. Los polos son en algodón pima, 100% reactivo, algodón. Tenemos lo que son las cafarena de niño, para las de parada del invierno. También tenemos así, cuello redondo, que es como la coderita. Son acabaditos de algodón pima y bordaditos sobre todo. ¿Cuánto está? La cafarena. El precio varía entre 10 soles por mayor y 11 soles por mayor. Por mayor está todo solo precio. Todas las tallas. 2 y baratas de 4, 6, 8, 10, 12, 14 es igual el precio. Ah, ya saben. De 10 soles, 11 soles. Bonitos los politos. Y tiene diferentes, diferentes, diferentes modelos. Tiene también diferentes, diferentes colores. Así es, amigos. ¿Hacen envíos a provincia? Claro, hacemos envíos para todo tipo de provincia. Acá cercanos también, no podemos hacer los envíos. ¿Teléfonos para contactos? Disculpe. Sí, tenemos aquí una tarjetita. La marca es Diebe Kids. Marca Diebe Kids. Así es, amigos. Número para contactos, 936-813-204. Y el 931-550-433. Y lo bueno de todo, que hace envíos a provincia, amigos. Así es. Uy, mire, mire. Mire, antójense, antójense. Para el consentido del hogar, ve. Ah, ya ves, mira. Muy buenos días. Nos encontramos con la señora Lourdes. ¿Qué nos está ofreciendo el día de hoy? Con los de lino, de viscosa. Diferentes modelos. ¿A cómo está? Disculpe. A 18, cualquier modelo. Trabajamos en cualquier tela. ¿Hace envíos a provincia? Sí, también a provincia. Aquí están los números. A ver, a ver. Correcto. Hace envíos a provincia. 18 soles por mayor. Por mayor. Bloqueadores. Ah, se ve bonito. Vean, amigos. Vean los modelos. Manda larga. Manda larga. Manda coro. Ahí para, ahora para verano. Y bueno, ahora que cambia también la estación del año, pues, ¿no? Ok. Amigos, he encontrado, he encontrado chorcitos. Buenos días. He encontrado chorcitos a 5 soles, vean. Increíble, vean. Más barato no vas a encontrar ni regalado, amigo, vean. Chorcitos a 5 soles, vean. Increíble, vean. Chorcitos a 5 soles. Buenos días, amigos. ¿Haces envíos a provincia también? Sí, también heces envíos. ¿Cuál es tu número de contacto? Disculpe. La 2488-229-45. Pregunta por? David. Por el señor David. Ya saben, amigos. Chorcitos a 5 soles por mayor. Haces envíos a provincia también, ¿ah? Ya saben, ya saben. ¿Cuál es? Haces envíos a la manera en el que está creando. Gracias por ver el video.